Buenas, ¿qué tal? Soy Mónica. Bueno, hoy es viernes, hoy toca videoconsejo. Normalmente voy haciendo los videoconsejos con todo lo que he ido viviendo durante la semana, pues siempre encuentro un tema del que hablar. Normalmente es con lo que ocurre durante la semana, trabajando y esto. Entonces hoy no va a ser de otra manera y fijaos, hoy estoy en Yamaneras. Esta semana he venido dos veces a trabajar con Black. Black es un perrito que es un poco reactivo. Y bueno, y paseamos principalmente por el pueblo, evidentemente, ¿no? Para encontrarnos perros y trabajar con él. Y la verdad es que me cabreo bastante cuando vengo a este pueblo porque es increíble la cantidad de perros que veo atados en las puertas de las tiendas. O sea, no he visto otro pueblo donde más se dejen atados. O sea, es que es continuo. Fijaos, yo estoy una hora aproximadamente, hora, hora y cuarto, paseando por el pueblo y es que es constante. Esa hora y media es constante las veces que me encuentro con perros atados o de abuelas o incluso de gente joven. Y yo alucino porque digo, esta gente o no escarmienta o necesito un escarmiento para que piense un poco. El otro día que vine precisamente con uno de los perritos que dejaron fuera, como tuve que apartarlo así un poco porque tenía que pasar un camión, no estuve aguantando a él mientras la mujer ni se enteraba. O sea, yo tuve al perro conmigo, el perro de la señora lo tuve conmigo, cogido a un lado, me lo llevé a un lado porque tenía que pasar un camión y entonces, como lo tenía atado en la calle, pues si pasaba el camión se lo llevaba por delante. Bueno, pues el chico del camión cogió, desató al perro y yo estaba ahí al lado, entonces me lo pasó y me dijo, ¿me lo puedes aguantar un poco hace un momento que tiene que pasar el camión? Y sí, sin ningún problema. Bueno, pues yo lo tuve conmigo y la mujer ni se enteró, ni se enteró. Estaba en la tienda y ni pío, o sea, me lo podía haber llevado perfectamente. Yo o cualquier otra persona, le dice, toma, me lo aguanta y coge y se lo lleva. Y la mujer, adiós perro. Adiós perro. ¿Vale? Entonces, este fue el caso más de este porque luego te digo, lo más típico es que te lo encuentras y salgas paseando y te encuentras perros todo el rato atados delante de las tiendas. Entonces yo, de verdad que me cabreo mucho con este tema porque es de verdad, es necesario, no puedes dejar al perro en tu casa mientras vas a comprar o tienes que querer hacerlo todo junto porque eres más guay. No, no, no eres más guay porque el día que te lo roben, tú no vas a pasar mal, pero es que más mal lo va a pasar el perro, sobre todo para según qué destino tenga. Y uno de los muchos destinos, uno de los principales, aparte de la cría, el tema del secuestro, el principal es el sparring. Y luego te encuentras al perro tirado en un contenedor malherido o muerto. Entonces, ¿realmente es necesario que te lleves al perro a comprar? Pues puedes sacar al perro, dejarlo luego en casa y luego irte a comprar tranquilamente. De verdad que no logro entender a estas personas, no lo logro entender. Y por más que le dije, yo luego cogí ese perrito, lo volví a dejar en su sitio y me fui. Y a los 10 minutos me la encontré a mujer en otro sitio, bueno, en un cajero de un banco. Y se lo dije, digo, señora. Y dice, sí, es que me he encontrado al perro de otra manera. Digo, mire señora, digo, la policía está alertando de robos de perros. Ah, sí que la gente no se piensa que le va a pasar a ella. Pero es que luego va a pasar el día que te pasa. Y ya te digo, sinceramente, a mí, a la persona, luego me da exactamente igual que llore, que patalee o que rabie. Me da exactamente igual. A mí lo único que me importa y lo único que sale realmente perdido es el perro, que es el que luego puede tener un destino, puede tener, no, el que va a tener un destino atroz, sea de cría indiscriminada o sea de sparring, que es peor todavía. ¿Vale? O sea, que por favor, no me seáis irresponsables. Yo no sé si es irresponsabilidad, si es ignorancia, si es... Es que no sé realmente qué palabra poner, no sé qué adjetivo poner. Porque es que no me entra en la cabeza. Es que no me entra, no me entra. Te lo juro que no me entra. Entonces, me cabreo, me cabreo, me cabreo y me cabreo. Así que, por favor, saca el perro, pero sácalo a él. Sácalo, llévatelo a una vuelta, caga pipi, caga caga, que juegue tal. Luego coges, te vas a tu casa, te dejas al perro en tu casa, fresquito, y te vas tú a comprar. Pero no lo dejes en la tienda. Porque ya te digo, sabiendo lo que pasa, si tú sigues haciéndolo y luego te roban al perro, no te quejes y no llores y no te lamentes porque te lo has buscado, porque lo has provocado. Así que, por favor, un poquito de responsabilidad, porque estoy harta de ver casos de robos de perros, harta de ver que luego lo rescatan muertos por ahí. Así que, un poquito, un poquito, que no cuesta tanto, no cuesta tanto. Bueno, señores, me marcho para casa y me voy a poner la música, y me voy a poner a cantar porque llevo un cabrero del copón. Ale, yo confío en que vosotros, los que están escuchando este vídeo, sé que vosotros no dejáis al perro atado. Y si lo hay, atento, luego ya sabes lo que puede pasar, luego no te quejes. Y si sois de las personas responsables que no dejáis al perro atado, por favor, cada vez que veáis uno, decíselo al dueño. Yo es que me he cansado, yo cuando veo al dueño se lo digo, señora, le van a robar el perro. No, a mí, ¿para qué van a querer mi perro? Bueno, pues luego cuando te lo robes no llores, ¿vale? Venga, hasta luego, chao, y buen fin de semana. Adeu.